Y pues vamos con el tema de Coahuila, es un tema que se está poniendo muy álgido porque bueno, el Movimiento Regeneración Nacional tiene asegurada la victoria, y ya lo han dicho hasta los propios chayoteros, asegurada la victoria en el Estado de México, pero lo que le tiene muy preocupado a Mario Delgado es precisamente el tema de Armando Guadiana, porque bueno, ¿qué es lo que está pasando en Noticias de Última Hora? Bueno, pues empiezan a circular las encuestas chayoteras y le quiero decir a la gente de Coahuila que es necesario que se manifiesten en pro del candidato que ustedes más quieran, ¿no? Porque bueno, aquí vemos en una encuesta que hace el financiero a 600 personas, pues la estadística marca que Manolo Jiménez y Guadiana pues se llevan dos puntos, siendo Manolo Jiménez quien es el puntero en esta supuesta encuesta, pero bueno, aquí hemos hecho encuestas, vamos a hacer una también próximamente para que vean quién tiene el apoyo, ¿no?, del pueblo de México. Pues resulta que en las bases morenistas hubo un problema porque Mario Delgado eligió a Armando Guadiana y en ese sentido Manolo Jiménez del PRI, del PRIAN, pues según lleva 44%, ¿no? Son 600 personas las que fueron encuestas y aquí Ricardo Mejía va perdiendo supuestamente con 7%, pero bueno, Mario Delgado trae un pleito casado, hay que decirlo, con Ricardo Mejía Verdeja, ¿por qué? Porque bueno, es quien realmente en la percepción de la población, pues lleva la ventaja, vean ustedes, esta encuesta donde consultaron a 600 personas, pues bueno, va ganando el PRIAN, obviamente, 600 personas que tienen afinidad PRIista, pues obviamente va a ganar. Pero es muy interesante la declaración que hace precisamente Mario Delgado, en donde dice que bueno, hay prioridades y que obliga precisamente a las corcholatas a ir, a acudir inmediatamente a Coahuila. Vamos a escuchar, Roberto. El hecho es que tenemos prioridades y estamos en la mitad de la campaña del Estado de México y de Coahuila, que son muy importantes, justo para el 24, porque a quien resulte ganador o ganadora en la encuesta, el llegar con los triunfos de Coahuila y del Estado de México va a ser un impulso muy relevante para poder asegurar el 24. Entonces, política es tiempo y ahorita lo que toca es ganar Coahuila y es ganar el Estado de México. ¿Hay negativa del canciller para reunirse con usted luego de este llamado que hizo la semana pasada a las corcholatas? No, no, no hemos podido coincidir. Yo lo sigo buscando, tengo mucho interés en reunirme con él porque lo quiero invitar a Coahuila, a que nos ayude a caminar en Coahuila. Ya fue este fin de semana Ricardo Monreal, va este próximo fin de semana Adán Augusto, va el domingo y el siguiente fin de semana, es 21, si no me equivoco, va la doctora Claudia Sheinbaum, que daría un fin de semana más. Ahí perfectamente podría ir el canciller. Seguimos buscándolo para poder ponernos de acuerdo. ¿No le contestan nacionalmente lo que contestan luego? No, sí, sí, claro que sí, pues tenemos... Bueno, el día de ayer argumentaba Mario Delgado Roberto que amor con amor se paga y el que no acuda pues ya sabe que no le va a tocar alguna candidatura, así aseguraba el día de ayer Mario Delgado como lo estuvimos viendo y pues qué poco profesional. Y pues bueno, el ingeniero Roberto, te saludo con mucho gusto. ¿Cuál es tu percepción? El ingeniero Roberto, experto en estos menesteres de estadística, le va a explicar a usted qué es lo que está ocurriendo en Coahuila. Así es, pues bueno, vemos la información que sale el día de hoy a relucir, pues vemos cómo esta encuesta pues se es más estrecho la diferencia supuestamente entre Guadiana y el candidato de Manolo. Bueno, pues esta situación ya lo veíamos venir, ya iba desde que en el momento de que surge esta fractura, esta división por parte de la coalición de Morena, juntos haremos historia del PT, el Partido Verde y Morena, pues ya sabíamos que las cosas iban a estar difíciles. O sea, desde el momento que pues cada personaje toma su camino y cada quien va por la gobernatura de Coahuila, pues esto ya lo veíamos venir, la verdad es que no es culpa de nadie más que de Mario Delgado por su ineficiente trabajo que ha realizado para poder consolidar el candidato hacia las gobernaturas. Pues vemos cómo a partir de que no se da un buen procedimiento en las encuestas, aunque la encuesta pues el resultado es quién es el favorito supuestamente por la población, no se han dado buenos argumentos para definir quién es el que verdaderamente gana y no se le da argumentos al perdedor. En dado caso, Ricardo Mejía, quien resultó con un resultado negativo en esta encuesta, pues no se le dieron una respuesta concreta porque había perdido, lo cual generó su molestia y pues finalmente él decidió irse por su camino libre. Desde este momento el PRI, el PRIAM prácticamente, ellos ya festejaban una victoria en Coahuila porque saben que el movimiento dividido pues le resulta más beneficioso para ellos poder fraguar un fraude y también ellos poder dar esta percepción por medio de las encuestas de que su candidato va ganando. Y pues entre más personajes existan en la contienda, pues ellos van a decir que ellos siempre van a estar ganando. Finalmente estas son las encuestas pagadas por ellos y estas encuestas pues le tienen que dar el gane, ¿no? Y pues vemos cómo se le ha dificultado la situación en Coahuila a Mario Delgado que ha recurrido a las famosas corcholatas que han sido nombradas para que de alguna manera puedan levantar la campaña de Guadiana. Pues él se ha dado cuenta de la fuerza que tiene hoy en día Ricardo Mejía Verdeja y pues la verdad pues sí tiene miedo y pues de alguna manera él sabe lo que hizo y pues el miedo no anda en burro y por eso hace este llamado. El que se ha manifestado en contra del procedimiento, vaya, porque la encuesta sí es un procedimiento que está dentro de los estatutos de Morena, pero que no le ha terminado de convencer al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento que aplica Mario Delgado, que él le ha manifestado que se sienten en la mesa, que se discutan las reglas y que la pregunta finalmente sea a quién quiere la ciudadanía como candidato y que al final de cuentas él no vaya a tener el problema como lo tuvo Ricardo Verdeja. O sea, él quiere las cosas claras y pues vemos que al último lugar quien podría llegar a Coahuila a apoyar, pues ya tienen al candidato Marcelo Ebrard, quien dice, oye, ya se han ocupado los fines de semana, este fin de semana llega Adán Augusto, el próximo llega, se me fue su nombre, Claudia Sheinbaum, perdón, y pues queda un fin de semana para que llegue el canciller, pero vamos a ver cuál va a ser la reacción porque todo parece indicar que no ha tenido este contacto directo con Mario Delgado y vamos a ver si el canciller se presta a este tipo de situación o vamos a ver si finalmente va, que pues finalmente si él llega a ir, pues le daría la razón a Mario Delgado del procedimiento que se ha llevado y pues vemos, vamos a ver, analizar también cuál va a ser la reacción de Mario Delgado, pues el día de ayer él manifestaba que el que no llegue, pues le iba a pasar lista y que de alguna manera, entre comillas, entre dientes o como lo quieran ver, él argumentaba que le iba a poner el pie en las encuestas presidenciales. Pues ahí están los videos, no nos los estamos inventando, pueden ustedes analizar sus declaraciones y pues esa es la información hasta el día de hoy. Sí, claro, o sea, lo que hizo Mario Delgado fue aventar la piedra y esconder la mano, porque bien sabía él que el pueblo de Coahuila en específico no quería al candidato Guadiana y no es una, déjeme le explico, no es algo personal en contra del señor Guadiana, simplemente es una persona que no está preparada para ostentar un cargo de tal magnitud y lo decimos con hechos, con bases, con pruebas, simple y sencillo, bueno, en el debate me quedó claro la competencia de cada candidato, el Manolo Jiménez está bien preparado para saquear a Coahuila, eso me queda bastante claro, trae tablas de los prianistas, de los riquelme y en ese sentido pues se vio mucho, muy superior precisamente, imagínense, porque luego hay quien dice, bueno, es que eres chayotero de verdeja, ¿no? Pero, a ver, se vio mucho mejor que el PRI, ¿qué van a decir? ¿que el PRI me paga? No, simplemente usted vea el video y la verdad no peca, pero incomoda, por supuesto, vean el video y díganme, vean el video del debate para los... No, y supongamos que no tiene la preparación, pero que tiene el respaldo popular, pues ni eso y además vemos que no tiene, no se toma la seriedad que este cargo conlleva. Sí, sí, claro, o sea, él no es una persona seria, o sea, no le interesa exactamente, el ingeniero Roberto toca un punto muy importante, porque, a ver, pues si yo voy a ser gobernador, para mí es una falta de respeto, Roberto, el que te presentes a un debate sin haber estudiado, es como, pues, tú que fuiste, tú cuando ibas a la carrera, ¿a poco ibas a la universidad sin prepararte? ¿verdad? Que no es posible y no puedes pasar el examen, entonces, en ese sentido es una falta de respeto que no pueda ni expresarse a su público, a lo que va dirigido, y que no represente los ideales de la cuarta transformación, porque resulta que es amigo de Manolo Jiménez. A ver, exactamente como lo dice Roberto, no es el hecho de que tenga los estudios terminados o no, porque realmente eso no va en los requisitos, pero no le interesa, no se prepara, mínimo se preparara con decencia para llevar a cabalidad un debate, pero en su debate sale a relucir que va al baño, sale a relucir que va a traer a peso pluma. Su sombrero. Su pinche sombrero, pues a mí que me importa, la verdad, yo no quiero un gobernador que se vaya al baño o que me diga, ah, es que lo más importante es mi sombrero, pues a mí que me importa, lo que yo estoy buscando es que me solucionen los problemas del Estado, no que se vaya a hacer pipí o una cosa o la otra. Si bien sí tiene su equipo bien cimentado, lo cierto es que la cara de morena no vende, no genera, en Coahuila no está generando percepción y tampoco está ganando simpatías, ingeniero. Así es, y pues aquí se marca un precedente muy importante, el cual es que para las candidaturas a las elecciones se debe escoger los mejores perfiles. No vemos un personaje de la talla de Mario Delgado que argumentaba en un principio, el hecho de que Guadiana vaya por morena, pues le garantiza la victoria. El día de hoy la realidad le escupa en la cara, pues vemos que a otro personaje, en este caso Ricardo Mejía Berbeja, tiene el respaldo, un mayor respaldo popular de parte de las bases de Morena y vemos cómo las bases le dan la espalda a Guadiana y se añaden a Ricardo Berbeja. Aquí vemos cómo, pues sí da a entender que hubo mano negra ahí y pues no se basta con sólo ser candidato por Morena y decir, no, al final de cuentas si pertenece a Morena, el día de mañana le van a jalar las orejas y pues se va a alinear a la 4T. La verdad es que eso es totalmente falso, nosotros lo hemos vivido aquí en Chiapas, como el gobernador no se ha alineado para nada a la 4T, aunque eso es lo que se argumentaba. Pero finalmente no se lleva a escala los actos de corrupción como tenía el PRI, PAN, PRD, cuando gobernaba Peña Nieto y Felipe Calderón, todos estos expresidentes, no se han salido de la línea, pero tampoco han querido mejorar las condiciones del Estado. Ellos simplemente se encuentran muy cómodos en su puesto y sí se llevan, pues llevan la continuidad de la Cuarta Transformación, pero hasta ahí, no dan más de sí. Entonces esto nos marca un precedente para escoger los mejores perfiles y pues personas que estén dispuestas a trabajar de la mano con el pueblo. Oye, hasta Luis Salazar se miraba mejor, ¿no? Sí, o sea, cualquier persona, o sea, el hecho de que no puedas entender ni una pregunta, pues deja mucho de qué hablar y pues… Porque hay candidatos, de hecho he entrevistado a candidatos que han sido de los grupos indígenas y se expresa mucho mejor que Guadiana, Roberto. Así es, pues lo que nosotros queremos es que la Cuarta Transformación llegue a Coahuila, que no vuelva a tener su poder ahí el PRI-PAC, pero sabemos que el PRI va a ir con todo. En el Estado de México, en el Estado de Coahuila, finalmente el PRI se va a ir sobre la yugular, sobre Morena y esta división no le favorece totalmente a nadie. Esta división que provocó Mario Delgado con todas sus letras, hay que decirlo, y pues es lamentable lo que sucede y pues el día de ahora en adelante que no crea que puede hacer un tipo de fraude y que la gente no le va a revirar, ¿no? Sí, o sea, le están revirando pero con todo, Roberto. Y eso no es algo que yo me esté inventando, ojalá fuera eso. Y aquí vemos mucho… vamos a responder esas dudas, ¿no? Que hay algunas personas que dicen, oye, pero es que estás traicionando. Bueno, el que traicionó fue Mario Delgado. Yo digo, no soy dirigente político, no soy líder de Morena, y pues bueno, yo aquí como Poncio Pilato me lavo las manos y simplemente pues yo remarco la coalición del PTE, Verde Ecologista, con Movimiento Regeneración Nacional. O sea, ¿por qué crucifican, de una u otra manera hablando, por qué crucifican a Verdeja, que es del PT, que es de la Alianza, y no crucifican a Delfina Gómez, que va con el PT, ¿verdad? ¿Por qué no crucifican a Gerardo Fernández Noroña? Pues digo, si vamos contra esa misma lógica, para los que dicen, oye, pero estás en contra, no, porque nosotros no estamos apoyando al PRIAN, estamos apoyando a la coalición, y en ese sentido la coalición es la que va a ir a nivel nacional. Alberto Anaya ha señalado que va a ir en coalición con Morena, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí está haciendo Mario Delgado a estas alturas del partido es salvar, como se dice coloquialmente, que es su pellejo. Así es, y pues vemos el hecho de tratar de llamar a las corcholatas para que lleguen a respaldar en Coahuila, pues es un acto desesperado. Y la verdad, él argumenta es que los tiempos, o lo importante ahorita, no es la presidencia, es Coahuila. ¿Y por qué no lo hizo en Nuevo León? ¿Por qué no lo hizo en San Luis? Y luego otra cosa, oye, pues ese es su trabajo. Si sabía que se le iba a salir de las manos Coahuila, ¿por qué no desde un principio enfocarse en Coahuila y en estos momentos estarse enfocando en lo que es la sucesión presidencial? O sea, él tuvo sus tiempos y tuvo la manera de organizar esto. O sea, él es el dirigente, finalmente, el dirigente de Morena. Entonces, ¿por qué no hace bien su trabajo? Estas alturas no debe estar enfocado en Coahuila, porque es un asunto de tema menor. Que ya debió haber dejado resuelto. Resuelto desde hace tiempo, no ahorita. O sea, ¿por qué lo ha... y por qué ensuciar a las corcholatas, hombre? Así es. A ver, el día de ayer también le quiero comentar al público, Roberto, aprovechando que hicieron manifestaciones en contra de Claudia, que el día de ayer le presentamos los videos de Claudia manifestándose en contra del candidato del PT. Y es increíble, obviamente, ver cómo la gente se manifestaba en contra de Claudia. ¿Eso quieren para Adán Augusto? ¿Eso quieren para Ebrar? ¿Eso quieren para Claudia? ¿Eso quieren para el Monry? Bueno, allá ustedes sabrán. Y con respecto a la información, yo le quiero decir al pueblo que nos está viendo, porque el pueblo no es tonto y tampoco nosotros vamos a estar jugando con el pueblo de México, pero que la gente decida quién es el traidor. Por ahí algún despistado que no ha corroborado la información que estamos dando, puede decir que nosotros somos los traidores. Pero siendo honestos, ¿quién es traidor? ¿El dirigente del partido o un simple comunicador, Roberto? Así es. Una cosa es el trabajo de Mario Delgado, quien finalmente fue quien provocó esta división. Y otra cosa es nuestro trabajo, que finalmente nosotros le informamos lo que está pasando. O sea, el hecho de que nosotros digamos que Bases de Morena le están dando el respaldo a Ricardo Mejía Verdeja y no a Guadiana, pues no es algo que nosotros hayamos inventado con tal de querer manchar a Guadiana, es algo que simplemente está pasando y en ningún momento es la finalidad de generar más división. Nosotros le hemos mencionado en este canal que finalmente lo ideal sería que una persona declinara a favor de otra. Y pues esto lo hemos analizado con mucha anticipación y pues hemos visto al candidato de Verdeja que ha mencionado que Ni Muerto va a declinar a favor de Guadiana y pues vemos que también las bases de Morena, en este caso Guadiana, va a declinar a favor de Ricardo Mejía Verdeja, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Y también es un precedente también el hecho de que una persona diga no, pues yo me voy a la libre, entonces nosotros tenemos del movimiento tampoco puede declinar a favor de esta persona porque generaría esta incertidumbre de que cada quien puede hacer lo que quiere y pues finalmente se va a respaldar al que tenga más peso, lo que mencionaba el canciller Marcelo Ebrard, el ley de la jumbla, de la selva, perdón, y pues quien sobrevive el más fuerte, pero finalmente el problema se deriva desde la raíz. Quien ha operado, pues ha sido Mario Delgado, que debe de tener la capacidad intelectual para controlar a todos los que aspiran a un cargo público y en este caso que quieren aspirar al partido de Morena, a ir a las elecciones con Morena, pues debe dejar las cosas muy bien en claras y decir tú ganaste por esto y tú perdiste por esto y no cerrarse la puerta de decir tú no eres nadie para venir a reclamar por qué perdiste, él ganó y pues finalmente él va y pues Morena es muy fuerte y va a ser nuestro ganador. El día de hoy pues está desesperado y llama a las corcholatas para que le lleguen a limpiar el trabajo. Sí, eso te indica que el problema es mayúsculo. Dice él que con siete puntos se lleva verdeja. No, por Dios santo. Si Mario Delgado le quiere dar a Tolito con el dedo al pueblo de México, está miando fuera del hoyo. O sea, eso también hay que considerarlo. No, señor, el pueblo de México ya despertó. Entienda que estamos viviendo tiempos de transformación, tiempos de cambio. Y en donde el pueblo de México está más politizado que nunca. Tú le quieres vender a un Manolo Jiménez, tú le quieres imponer a un Guadiana, no se va a dejar. Que lo entienda de una vez por todas Mario Delgado, que ya se acabaron esos tiempos. No van a limpiar, discúlpeme la palabra, pero no van a llegar a limpiar su cagazón. Porque eso lo hizo el señor Mario Delgado y no puede refutarle al propio pueblo de Coahuila. Si eso, imagínate, Roberto, si hubiera llevado las corcholatas a Nuevo León, otro gallo nos cantara. ¿Por qué no las llevó a Nuevo León? ¿Por qué no las llevó a San Luis? ¿Por qué no las llevó a Quintana Roo? O sea, ¿y por qué a Coahuila sí? Porque allá negoció las candidaturas. Las entidades mencionadas, las entidades antes mencionadas, las negoció Mario Delgado. Obtuvo beneficio y ni quién le reclamara. El problema aquí, Roberto, ya sé en que sí se le están haciendo de tos. Y eso es con lo que no contaba Mario Delgado. Así es. Y pues aquí vemos que claramente no le interesa el hecho de que gane el PRI-PAN. Pues vemos cómo en Nuevo León se dio este caso donde Samuel García estaba por muy debajo de las encuestas y finalmente remontó y finalmente se llevó la gobernatura. ¿Qué nos espera de Coahuila? Donde el PRI-PAN ya habían anunciado esta coalición donde ellos argumentaban que se iba a ir con todo por el Estado de México y el Estado de Coahuila. Ellos hicieron un trato donde saben que el especialista en fraudes pues viene siendo el PRI. Ellos tienen más años de experiencia en estos menesteres y pues vemos cómo el PRI y el PAN pues llegaron a un acuerdo, un acuerdo que pues de este lado no se ha logrado y ellos llegaron a este acuerdo donde ellos dicen ustedes van PRI-PAN por las gobernaturas por eso vemos a unos PRIistas de Hueso Colorado que el día de hoy están contendiendo por la gobernatura vemos a Ale del Moral y vemos a Manolo que ellos tienen antecedentes PRI-PAN por muchos años y pues el trato fue de que el PRI va por las gobernaturas pero van con todo al fraude. ¿Por qué tanto le escala Ricardo Mejía Verdeja? ¿Por qué no hablan de Manolo Jiménez? Así es. Claudia habló el día de ayer se enfocó en Ricardo Mejía Verdeja y también en ese caso bueno, dices tú es que traicionó al movimiento también Lenín Pérez lo hizo ¿y por qué a él no le tira? Así es. O sea, si son parejos si son supuestamente imparciales también Lenín traicionó. Así es, y pues vemos aquí pues ¿quién le preocupa más? ¿Le preocupa más el que supuestamente lleva a la delantera? ¿O supuestamente a este personaje que ellos han anunciado que simplemente va por debajo y que no les importa y que simplemente tiene un 7% de popularidad? O sea, vemos cómo ellos han subestimado el poder que tiene Ricardo Mejía Verdeja y pues no le hacen frente vaya a Manolo a Manolo no le sacan sus trapitos al sol y simplemente lo han dejado que él siga con su trabajo su trabajo, su camino libre y pues vemos que se le están yendo con todo a Ricardo Mejía Verdeja ¿por qué? Porque finalmente es quien es el más fuerte o sea, es la percepción que se ve en la población y es algo que no nos estamos inventando el compañero Don Albino Córdoba pues él no los ha expresado él está en el lugar de los hechos Sí, porque al final de cuentas ni tú ni yo vamos a votar allá, Roberto Así es y pues finalmente pues es la perspectiva que nos da la población son lo que lo que finalmente está documentado y no es algo que nosotros vayamos a inventar porque para nosotros no tiene ningún beneficio golpetear la cuarta transformación nosotros apoyamos abiertamente al movimiento pero eso sí hay que remarcar los errores para que estos errores el día de mañana no sean mayúsculos Así es pues bueno vamos a irnos a más videos Roberto Así es